Yo hace seis meses que estoy acá en Casa Popular Valeria y bueno, hay compañeros que hace más tiempo. Venimos trabajando muy bien, siempre en compañerismo entre nosotros y MP La Inignidad, es un movimiento de Buenos Aires. Ahora tenemos una idea, una idea no, ya está el proyecto que a partir de la semana que viene empezamos a abrir una panificadora. Ya estamos trabajando, nosotros vendemos pizza, pan casero, tortas fritas, rosquitas y entre todos los compañeros. Después estamos trabajando en el barrio Matadero, ayudando a unas compañeras a terminar el comedor. Ellas tienen un comedor que es de chapa y lo estamos levantando con materiales ahora. Yo me decidí sumar a la Casa Valeria hace un año, mi hermana Nuria me había propuesto, yo hace dos años que quedé viuda y me propuso y en el momento que me propuso no estaba bien yo. Y después cuando me uní en Casa Popular Valeria se me abrió todo de vuelta a la vida y desde que estoy acá me siento muy acompañada. Bueno Laura, ¿cuál es el fin de la Casa Popular Valeria? ¿Qué objetivo persigue? ¿Qué tal? Buenas tardes. En sí, la Casa Popular Valeria se abrió a partir del momento del femicidio de Valeria Casola, que esta es la casa de sus abuelos paternos. A partir de ahí estamos trabajando con chicas que generalmente con violencia de género llegan a esta casa con esa particularidad y de ahí se resprenden millones de ramas con problemas habitacionales, con problemas de alimentos, de alquiler. Bueno, nosotros tratamos de asesorar a todas esas chicas en que animarlas a hacer la denuncia, acompañamos, hacemos más que nada el acompañamiento. Si bien no tenemos los recursos, porque desde el municipio lamentablemente no hemos tenido muchas respuestas, si desde la organización MP a nosotros nos bajan recursos en el sentido de la mercadería que nosotros por ahí ofrecemos a las chicas que deambulan en la casa más que nada. No es abierta a la comunidad que por ahí llegue a gente, salvo algún caso muy extremo que vengan a pedir, ayudamos. El tema que no tenemos, no contamos con los recursos. ¿Cuántas chicas han pasado? Y mirá, que deambulan acá en la casa son más de 50 chicas, en distintos lugares, pero siempre, generalmente vos vas a encontrar la casa siempre con gente, con chicas. Hay días que vienen más chicas, hay días que aparecen, no hay una... En la semana en sí siempre aparece una o dos chicas nuevas con la misma temática, por violencia, porque las dejaron en la calle, porque se quedó sin trabajo, porque las deshabitan. Y bueno, muchas están con el prejuicio de que si se acercan a hacer la denuncia, tienen miedo a que se saquen los nenes y demás. Bueno, nosotros tratamos de asesorar, acompañarlas, pero muchas veces el Estado no alcanza tampoco. O no nos dan la respuesta que ellas necesitan en ese momento. Entonces tratamos de acompañarlas, de que se inserten socialmente, porque hay muchas chicas que necesitan volver a reinsentarse, hay muchas chicas que están terminando la primaria, la secundaria, se genera un puesto de trabajo en el sentido de que las mismas chicas elaboran cosas y las venden, y nos ayudamos entre todos, para que ellas tengan una salida laboral y para que se vuelvan a insertar en la sociedad ambas, básicamente. Me imagino que las puertas de la Casa Popular Valeria están abiertas para quien se quiera acercar. Sí, la casa está abierta a todo, digamos, a todo al que se quiera acercar. Hemos tenido unos talleres muy lindos con las chicas de residentes hospitalarias que nos vinieron a hacer unos talleres de promotores de la salud, donde muchas chicas se sumaron, donde les sirve para ella y para llevar a su barrio, como nos pasa con las chicas del comedor, y que les ayuda para el día a día. Han tenido charlas con las chicas del frente, ni una menos, y todo va sumando a los conocimientos, y para nosotros ir formándonos como para abarcar cada situación que llega a la casa. Está abierta a toda la comunidad.